Hola muchachos, muy buenos días. Sean bienvenidos a una explicación de este nuevo tema. El tema que vamos a estar viendo en clase y que pues precisamente les invito a que analicen junto conmigo para que tengan ideas frescas a la hora de hacer sus actividades. Vamos a estar viendo el tema del Comparatives and Superlatives. Dice Irregular Forms. Todas estas palabras que dice Adjective son en español adjetivos. Y como saben ustedes, los adjetivos son palabras que sirven para describir algo. Vamos a hablar ahora del caso comparativo. Bueno, si se cansa ver, tenemos la palabra then, ¿sí? Esa palabra, la palabra then, significa algo así como en el español la palabra que. Pero no es ese que interrogativo que estamos acostumbrados a utilizar. Es un que diferente, como cuando comparamos y decimos, yo soy mejor que tú o tú eres mejor que yo. Tú eres más rápido que yo y así por el estilo. Ok. Good significa bueno. Bad significa malo. Y far significa lejos. Muy bien. Pero cuando vamos a hablar de comparaciones, se convierten aquí en el modo comparativo. Ya has de cuenta que good se convierte a better, que that se convierte a worse. Y far se convierte a farther. Entonces aquí dice, good ahora sería better than. Dijimos que than significa que, entonces dice mejor que. Bad se convierte a worse. Y ahora es worse than, peor que, far, farther, farther than, más lejos que. Por ejemplo, voy a hacer una de las oraciones aquí. Voy a hablar de un Ferrari y un Mustang. Entonces yo digo, en mi opinión, Ferrari es better than Mustang, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Ferrari es mejor que Mustang. Ah, pues eso es mi opinión, ¿verdad? Ahora, quiero hablar de cosas peores. Pues a lo mejor, yo creo que, ay, inglés se me hace difícil y prefiero matemáticas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a escribir mi ejemplo. Voy a escribir, por ejemplo, English is worse than maths. Y el inglés es peor que matemáticas. Pero eso lo vamos a ir cambiando poco a poco, ¿eh? Vamos a hacer que el inglés sea una materia que nos guste. Pero eso es un ejemplo, ¿verdad? Una sola oración. Ahora de lejano. Pues farther. Puedo decir, por ejemplo, China is farther than USA. China es más lejos que Estados Unidos. Si se dan cuenta, ahí estoy. Ferrari es mejor que Mustang. El inglés es peor que las matemáticas. Y China está más lejos que Estados Unidos. Y China está más lejos que Estados Unidos.